Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... ¿Por qué dejaron de construirse las pirámides de Egipto? Cuando la gente piensa en las maravillas del mundo antiguo, lo más probable es que lo primero que se le venga a la mente sea la Gran Pirámide de Gizeh, una de las pirámides de Egipto. Y esto es porque las otras maravillas desaparecieron ya hace mucho tiempo. Pero la Gran Pirámide, junto a las demás pirámides, continúa hasta el día de hoy. Sí, aunque fueron construidas hace miles de años, siguen mostrando su increíble grandeza y continúan maravillando al mundo. Incluso son tan extraordinarias que muchos han dicho que no fueron construidas por humanos. Ahora bien, algunos se han preguntado por qué estas pirámides dejaron de construirse. Esto también es un gran misterio. Pero aún así los expertos tienen una idea. Y es que los faraones egipcios del Reino Antiguo, la época en la que se comenzaron a levantar las pirámides, hicieron estos grandes monumentos porque estaban obsesionados con la idea de su muerte. Y es que pensaban que la única forma de alcanzar el más allá era ser realmente algo grandioso. Y es entonces que imaginaron las pirámides. Por eso, según investigaciones, mientras estos faraones egipcios vivían en humildes hogares, hechos de adobe, que pocos se asemejan a los palacios que vemos en las películas, por el contrario, dedicaban sus reinos enteros, su tiempo, poder y fuerza, a construir sus tumbas, repletas de lujos, llenas de oro y piedras preciosas. Y así, asegurarse una buena vida eterna. Sí, y es que según historiadores, las películas nos han engañado. Los faraones vivían muy humildes, pero al contrario, morían en la grandeza. Y es que ellos pensaban que la muerte, y la vida después de ella, era lo más importante. Es por eso que las pirámides, las cuales realmente son tumbas, tenían que ser tan grandiosas. Sin embargo, no pudieron prever una terrible situación. Y esta era, los saqueadores de tumbas. Y es que estas personas, quienes eran ladrones, no le temían adentrarse en las tumbas de los faraones. Y es que esto por el resto de la población, era considerado casi blasfemia, ya que los faraones eran dioses. Es así que los ladrones, sin importarles esto, sorteaban las trampas y maleficios, ocultos en las pirámides, para así robar y poseer, todos los tesoros de estas tumbas. Obviamente, cuando los faraones se dieron cuenta de esto, exigieron a los arquitectos egipcios, diseñar infinidad de trampas, para evitar los saqueos. Desde puertas falsas, pasillos ciegos, entradas escondidas, venenos, y hasta vendajes de ojos, para los obreros que trabajaban, en la construcción. Además, aquí también hay un punto importante. Según historiadores, la gente que trabajaba en las pirámides, no eran tratados como esclavos, sino en cambio, se les trataba mejor, que a los trabajadores normales. Pero siguiendo con el tema de los malhechores, aunque se intentaron varias cosas, los saqueadores, siguen haciendo de las suyas. Y es por eso que los faraones del Reino Medio, quienes gobernaron del 2055, a 1650 a.C., decidieron poner fin, a la construcción de las pirámides, y decidieron en cambio, ser enterrados, en zonas más alejadas de las ciudades, bajo tierra, en lugares secretos. De esta manera, llegaría el Valle de los Reyes, un lugar de descanso eterno, el cual es la tumba para los más poderosos, y donde se cree que están enterrados, 63 faraones. Ese sería el fin de las pirámides. Aún así, siguen siendo fascinantes, consideradas unas maravillas, a tal grado que te repito, algunos creen, que ni siquiera fueron construidas, por el hombre. Pero según expertos, son una muestra tal, de lo increíble que puede llegar, a ser, el ser humano. Ahora que ya conoces este secreto, dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi nuevo canal, llamado Tu Cosmópolis 2. Te prometo que te va a encantar. Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.